En esta ocasión el taller está inspirado en Éxodo 2 por Rafael Trellas. Estaré utilizando acuarela, pero pudieras utilizar cualquier otro material para color, imágenes de magazine o fotografías. Comenzamos recreando nuestro paisaje muy interesante. Luego recortamos las partes de nuestra nave aérea y la pegamos sobre nuestro paisaje. Preparamos nuestras imágenes y las pegamos a gusto. Colocamos los detalles finales y tenemos nuestra obra de arte. ¡Suscríbete al canal!